calor es lo que necesitarán los países europeos en este invierno donde la calefacción será vital de eso dependerá el devenir del conflicto en ucrania que tiene otros factores gravitantes en juego la guerra ha relanzado la cuasi morebunda otan puesto a jugar un rol más activo a la unión europea y sobre todo resolver para los productores de petróleo entre ellos eeuu sus grandes pérdidas en pandemia la gente lo padece pero eso es una cuestión secundaria en el juego de los intereses que rodean a cualquier conflicto tú esta semana en cinco países de una europa que busca culpables hasta bajo las piedras a una cuestión insostenible para la que no surgen opciones que no sean muy costosas lo último es lo actual con el racionamiento de combustible el llamado fin de la prosperidad como si esa fuera la única lógica tras el fin de la segunda guerra mundial y sobre todo una postración entre rusos y americanos en un conflicto que trae recuerdos de la guerra fría con todos sus bemoles la renuncia de la primera ministra británica hace aparecer a su país a italia donde gana la derecha con un discurso que descoloca la posición de la unión europea el calor de los debates sin solución profundiza la crisis y aleja del terreno las soluciones fáciles la cuestión medioambiental cede ante la necesidad de lograr una independencia del gas ruso incluso la reapertura de las poluentes minas de carbón y la siempre temida energía nuclear no se desechan la cuestión por aquí pasa por sobrevivir putín tampoco la tiene fácil ucrania no fue un paseo y sostener los territorios conquistados puede acabar siendo una grave pesadilla el tamaño del conflicto ha excedido mucho su plan original no tiene espacio de maniobra fácil en la temperatura sube en un entorno más cercano la solución rusa estas cuestiones están en su historia llena de crímenes o envenenamientos en el kremlin también hace calor aún ante el cercano invierno que padecerán todos los jóvenes rusos se resisten a ser reclutados y morir por una causa que es más de putin que la de ellos el mercado de la carne con la intermediación de moscú afectará a los productores locales que deberán moverse mucho más que pidiéndole escupo a los taiwaneses la cuestión está lejos de resolverse con un final milagroso la crisis está siendo conducida por la lógica del conflicto y desde ahí habría que buscar entender las soluciones emergentes mientras tanto el mundo padece inflación altos costos de la energía e inestabilidad se han ido los tiempos de la normalidad hace mucho calor en los despachos del poder mundial y nadie sabe a ciencia cierta la capacidad de aguante que tendremos todos sí porque a todos nos toca lo que pasa aunque quede lejos el conflicto que lo causa